Él escribe, pero con respecto, fíjense que para eso es toda esta carta, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y por lo que después uno encuentra más adelante en la carta, se da cuenta que tan cerca estaba como que ellos pararon de hacer todo tipo de trabajo, renunciaron a sus trabajos, a sus oficios y aquí nos vamos a quedar limpios. Y empezaron a crearse unos problemas muy, muy, muy grandes. Fíjense que en la primera epístola, Pablo, lo que había dicho, él insistía que el día del Señor vendría, y que vendría repentinamente, como ladrón en la noche. Eso en el capítulo 5, versos 2 al 6. Ahora, esa revelación es la que produce en ellos toda esta situación enfermiza, ya que estos hombres no hacían otra cosa que vigilar y esperar. Porque nos dijeron que iba a ser pronto, pues nos quedamos vigilando y esperando. Ahora, esta equivocación, ¿qué la provocó? Pues el mismo versículo que sigue, dos, que leímos, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Tres cosas señales, apuesto el Pablo a él. Si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Lo primero, por alguien que tal vez inspirado, según la persona, por el espíritu, o en voz profética, al menos desde su punto de vista, ¿no? Por él, haya dicho que sí, que ya esa segunda venida había comenzado. Eso es el primer señalamiento que él hace, ni por el espíritu, ¿no? El otro señalamiento que le hace es, ni por palabra, porque había personas que reclamaban que le habían escuchado a Pablo decir, no, 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 pero Pablo lo que quiso decir fue esto. Porque yo oí ese mensaje. Y Pablo estuvo muchos días predicando allí. Estaban los que decían, no, porque yo lo escuché. Yo lo escuché, y corrieron el rumor dentro de la iglesia, y ese fue mensaje escuchado de los propios labios del apóstol Pablo. Ese era el planteamiento de ese grupo de personas. Y estaban otras personas que se señalan ahí, ni por carta, como si fuera nuestra. O sea, que posiblemente, también estaban circulando dentro de la iglesia, alguna carta que decían que era de Pablo. Obviamente, donde se daban a conocer sus puntos, tal cual ellos estaban argumentando que era, de la manera que fuera. Pero el énfasis, en segunda vez de Salonicense 3.17, que hace, que fue lo que yo mencioné al principio de este estudio. Ese énfasis que hay ahí, que el apóstol Pablo dice que está firmando con su, o sea, firma auténtica, ¿no? O es de que implique, entonces, esto nos pudiera hacer pensar a nosotros, que en efecto, pudiera haber habido alguna carta de esta, que decían que era de Pablo, cuando realmente no era de Pablo. Porque, ¿por qué Pablo tiene que insistir en que no, 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 esta carta lleva mi firma, es mi propio autógrafo, cuando selló, ¿verdad?, la carta y le echó la bendición, para que nadie, ¿verdad?, fuese... Así que, posiblemente, esas eran las razones por las cuales estaba sucediendo. Ahora, esta segunda carta trata de colocar las cosas, entonces, en el justo equilibrio, y corregir todos estos pensamientos de estos excitados tesaronicenses, con respecto a la segunda venida. Pues yo le digo algo, con respecto a la segunda venida, se excita cualquiera, porque yo he escuchado... mire que hay gente que le gusta este tema, y le gusta saber cómo van a hacer las cosas. Entonces, hay cosas que verdaderamente en la Escritura no han sido reveladas, pero hay personas que van a tratar, ¿verdad?, de... Bueno, hay un programa muy famoso, que está una hora antes, ¿verdad?, o el tiempo antes del programa del pastor. Y ustedes saben, todo lo que se ventila ahí, todas las cosas que... Y hay gente que le fascina, eso de los tiempos, ¿verdad?, finales, cómo va a ser, y qué es lo que va a pasar. Yo me contento con saber que el Señor prometió que iba a venir, y Él va a venir, porque esta palabra no falla. Nunca ha fallado. Y yo lo espero, mire, tranquilito, que si va a pasar esto o lo otro, eso a mí me tiene sin cuidado, realmente no me preocupa. Yo lo que tengo es que aprovechar mi tiempo. Y terremotos y tsunamis. Y todo eso. Los relacionan, y políticos, y nombres, para relacionarlos con uno de los personajes que vamos a mencionar ya mismo aquí, que los mencionan, y le buscan nombre y apellido y tiempo y un montón de cosas. Para... Pero mire, es más, yo le voy a decir algo, y llévese por lo menos esto. Cuando a Jesús le preguntaron que cuándo serían estas cosas, ¿cuál fue la respuesta que Él dio? Él dijo que ni Él sabía. Que la única, la única posibilidad que le había sido dado para eso era al Padre. Dios el Padre, era el único que sabía. Entonces, ¿ustedes no creen que es un atrevimiento a veces? Entonces, nosotros, los cristianos, algo que no les fue revelado ni al mismo Hijo de Dios, cuando se encarnó en esta tierra, que está bien que tomó la forma nuestra, ¿no? Se encarnó, pero el Hijo de Dios nos lleva a nosotros muchos. Muchas millitas, ¿no? Creo yo. A un encarnado, porque fue sin pecado, nosotros estamos pecando desde que nacimos. Usted ve la diferencia, ¿no? Y nosotros nos atrevemos a especular y a tratar de meter, eso es casi al Padre. Eso es como un reto, ¿verdad? Un poquito como fuera de lo que debería ser. Así que, Pablo aborda entonces esta situación, hablando de algo. Aquí se revela esta cartita, que es una carta que está al principio, todavía no había nada escrito de estas cartas paulinas. Pero tiene una tremenda revelación. Aquí aparece una revelación escatológica que, ¡guau!, para la Iglesia, que todavía no tenía toda la revelación que el apóstol Pablo recibe, y que después va llevando a través de sus cartas. Como que es un poquito, ¿verdad? El tema es un poquito crudo, un poquito fuerte, para la Iglesia poderlo manejar. Pero aquí en esta carta está precisamente, y Pablo les va a decir a ellos, que van a haber unos acontecimientos escatológicos que deben suceder antes de la segunda venida del Señor. Que esta segunda venida está todavía hacia un tiempo futuro. Así que, estos textualesenses deberían de seguir viviendo vigilantes y en espera de ese futuro día de la venida del Señor. Que es lo que él se lo dijo en 1 Tessalonicenses 5. Lo que pasa es que ellos, como que esto no lo entendieron, Pablo entonces aprovecha la ocasión para repetir muchos de los buenos consejos que le dio en la primera, cuando usted va a la primera, repito, usted va a ver un montón de consejos prácticos, porque Pablo estaba instruyendo aquella Iglesia, esa Iglesia era la gloria, la honra de ellos, porque había respondido. Entonces Pablo se ocupó de darle muchas buenas amonestaciones y consejos, y aprovecha en esta segunda carta a repetir. Por eso es que hay unas cuantas repeticiones que usted las va a encontrar en la otra carta y las encuentra aquí. Porque Pablo aprovecha la oportunidad y trabaja también con eso. Que esperen, pero que no lo hagan gociosamente ni en excitación, sino en una forma paciente y diligente, atendiendo a las labores que ellos tenían que hacer del día al día. ¿Cuál ha sido la significación o el significado de lo que puede ser según de Tesaronicenses? Pues miren, ahí como dije, se desarrolla el tema muy curioso, porque a tan temprana edad en la Iglesia, ¿verdad? Pero un tema que es permanente en lo que es la escatología cristiana. Y hay escatología cristiana y también hay escatología judía. Son dos cosas muy diferentes. La escatología judía usted la va a encontrar parte en el Antiguo Testamento y en un montón de libros que también ellos tienen, ¿verdad? Que son los que hablan, los que hablan esto. Porque en el Antiguo Testamento el judío tiene un problema que él sabe que se va a resolver. Tiene el problema del mal enfrentado a Dios mismo, personificado en Satanás, y tiene a Dios y el día, ¿verdad?, que ellos esperan en que todo ese mal va a ser destruido y el hombre va a morar en paz y va a recibir y el bien vencerá sobre el mal. El judío tenía ese concepto. La Iglesia tiene más o menos el mismo concepto. De hecho, la Iglesia toma...